Hola amigos, soy Sorma y hoy vamos a hacer algo muy especial, posiblemente sea mi vídeo favorito. ¿Recordáis que la semana pasada dije que ayer iba a ver uno de los vídeos más importantes de mi vida en este canal? Pues resulta que no solamente no subí el vídeo, sino que no puede ser para esta semana. Se pospone todo para el 16 de enero. ¿Qué era lo que iba a presentar? Pues iba a ser el vídeo presentación del videojuego que llevo desarrollando durante tantísimo tiempo. Os voy a poner en contexto. Desde que tengo memoria, yo siempre he sido un videojugador nato, o sea, creo que mi primer recuerdo es jugando a una Nintendo. Con mis hermanos y tal, y desde que tengo memoria siempre he tenido claro lo que quería ser de Bayonne. Quería ser desarrollador de videojuegos y desarrollar mi propio videojuego. También tenía claro que mi papel fundamental dentro del desarrollo de videojuegos sería el de programador. Básicamente porque no se me daba bien dibujar. Cada vez que dibujaba algo era algo horripilante, algo horroroso, espantoso. Hace tres años conocí a una persona que ahora es muy importante en mi vida. Es un gran amigo y además es mi socio dentro de lo que estamos haciendo. Se llama Pechi y con él decidimos empezar la aventura de crear un videojuego. Solamente nos quedaba un pequeño detalle. Encontrar a una tercera persona que nos dibujara lo que es el videojuego. Un tercer socio, por decirlo de alguna forma. Lo encontramos rápido. Estuvimos quedando eventualmente para desarrollar la idea. La idea original del juego es mía. Y queríamos crear un videojuego que fuera la leche. Un videojuego muy chulo dentro de obviamente nuestras limitaciones. Pues eso, estuvimos quedando esporádicamente. Pero no avanzábamos. Solamente algunos bocetos, algunas cosas. La historia ya estaba prácticamente hecha. El prediseño del juego estaba más o menos orientado, etc. Pero no avanzábamos. Hasta que hace un año y medio encontramos una maravillosa oficina. Que también es un estudio fotográfico. Y allí empezamos a trabajar todos los días. Después de un año de trabajo duro conseguimos terminar lo que sería el teaser. Que iba a ser la clave de nuestro proyecto. ¿Qué es lo que ocurrió? Que justo en ese momento tuvimos nuestros problemillas internos, nuestras discrepancias, etc. Problemas que no voy a sacar obviamente aquí. Y nos separamos. Sobre todo Pech y yo con el dibujante. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se llevó todas las ilustraciones, todos los dibujos y no pudimos utilizar absolutamente nada. Cosa que es completamente legítima. Porque los problemas son personales y también puedo llegar a entender a esa persona. El caso es que después de un año de duro trabajo nos quedamos sin prácticamente nada. Fue muy desilusionante. Fue un año tirado a la basura casi. Porque aprendimos mucho, muchísimo. En vez de abandonar decidimos seguir para adelante y empezar de cero. Estamos hablando que esto ocurrió hace seis meses. Conocimos a nuestra actual ilustradora Sandía. Una bellísima persona y una tía con un talento inigualable. No he visto nada igual. Y se metió de lleno en el proyecto. Muy de lleno. Hasta tal punto de que hace una semana conseguimos el objetivo principal. Que era terminar el teaser. Y programamos subir el teaser, enseñárselo al mundo. Justo para ayer martes 12 de diciembre. Desgraciadamente por motivos que es bastante complicado de explicar. No pudimos subirlo ayer. Tenemos que posponer la fecha para el 16 de enero. A ver gente, este es el proyecto de mi vida. Es el sueño de mi vida. A ver, también tuve el sueño de ser una estrella del rock. Pero eso fue un poco más adelante. Desde que tengo memoria, mi sueño siempre ha sido crear mi empresa de videojuegos. Ni ser bombero, ni policía, ni cosas raras. Bueno, también tuve una época de pastelero. Bueno, estoy divagando. Estoy divagando. Vamos a ver, vamos a centrarnos. Lo que siempre he tenido claro al empezar todo esto es que el juego no quiero que triunfe por mi nombre. Ni mucho menos. Mi nombre a lo mejor y mis canales pueden servir para darle visibilidad. Es algo que hace que parta con un poquillo más de ventaja, entre comillas. Al final, todos en este mundo juegan sus cartas como pueden. Pero, por supuesto, no quería que triunfara solamente por mi nombre. Por eso me he partido realmente los cuernos. Porque el resultado del producto que estoy a punto de ofrecer el 16 de enero sea algo increíble. Algo maravilloso. Algo digno de admirar. Que entre por los ojos. Me he involucrado por completo en esto. Soy el diseñador y el programador del juego. Llevo un año y medio, un año y medio literal, yendo todos los días a una oficina, entre 8 y 10 horas al día, para programar y diseñar todo lo que llevamos hecho del videojuego. Ha sido muy, pero que muy duro. Sobre todo, compaginarlo con los vídeos. Muy, pero que muy complicado. Y con otros proyectos que he intentado llevar a cabo. Y aún así, todavía nos falta bastante de ayuda y de producción del juego. Y si a eso le añadimos los imprevistos de tener que prácticamente empezar de cero después de un año, ya ni os cuento. Ha sido un camino bastante jodido. Tengo una anécdota que me afectó bastante en todo esto. No me gusta hablar. No me gusta hablar de este youtuber, ¿vale? Pero lo he hecho más de una vez y lo hace todo el mundo. Por eso no me gusta hablar. Pero yo creo que es importante contar esta anécdota. Más que nada no me gusta hablar de él porque eso es lo que le ha dado todo el poder que tiene ahora. Que todo el mundo hablara de él, aunque fuera mal. Pero es el error que comete todo el mundo. A mitad de nuestro desarrollo hay un youtuber que conoceréis todos llamado Dalas. Que hizo un videojuego. Supuestamente. Hizo un videojuego que, por cierto, no sé si se ha terminado. Porque estaba en Early Access. No sé si se ha terminado, si se ha quedado a mitad, si la han abandonado. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Pero la verdad es que ni me importa. El caso es que, no sé cómo lo hizo, consiguió crear la peor campaña e imagen de un videojuego de la historia de la humanidad. Ojo, ¿eh? O sea, le doy mérito porque es complicado ser lo peor en algo. Creo que tiene mérito. El juego tenía recursos copiados. Tenía una cantidad de bugs que es absurda. En eso se lo paso porque estaba todavía el juego en beta. Pero es que lo empezaron a vender en beta y demás. Yo qué sé. Tenía un montón de... Tenía personajes copiados. Plagiados, básicamente. Había uno que era igual que Timón. De Timón y Pumba, del Rey León. Lo que más me fastidiaba de todo, pero con mucha diferencia, era el community manager. O sea, cómo llevaron el proyecto. O sea, cada vez que alguien decía algo, una opinión negativa del juego, o lo que sea, directamente lo censuraban o cogía y le insultaba. Insultaba directamente al usuario que había comentado lo que sea. ¿Por qué cuento esto? A Dada seguramente esto, esta historia, le importa un pepino. Un pepino gordo. O sea, no le importará absolutamente nada porque vive de esto. Vive de que hablen mal de él. De crear cosas horripilantes que den pie para que hablen mal de él. Porque así suma poder. O sea, es un tío muy inteligente y yo estoy completamente seguro de que él sabe de que esa estrategia le da más poder. Vos podéis poner como queráis, pero el tonto no está. Eso está clarísimo. ¿En qué me repercute esto a mí? En la imagen. La imagen que ha dado, en la cual seguramente más de uno me etiquete. Titular. Youtuber saca juego lamentable gracias a la ayuda de su comunidad mientras miles de desarrolladores con talento naufragan en el intento. Más o menos algo así. Me emparanoie mucho, me afectó bastante. Y pensaba que esa etiqueta me la iban a poner a mí también, nada más presentara todo esto. Intenté darle un poco de esfuerzo extra a la hora de que la presentación y de que la imagen del juego fuera un poquito mejor. En fin, vamos a descansar un poco. Una pequeña pausa. Vamos a hablar de cosas de actualidad. ¿Habéis visto la película Coco? La última de Pixar. A mí no me gustó tanto como la gente la pone. O sea, me gustó. Es una película que está bastante bien, pero veo como que últimamente Pixar baja un poco el nivel. ¿No creéis, amigos? Eso es cosa mía. Porque el mensaje de la película, toda la profundidad que tiene sobre recordar a tus seres queridos, a los muertos, todas las metáforas que tiene y demás, me parece súper, súper chulas. Algunas un poco forzadas, pero súper chulas. Pero como que le falta algo, ¿no? No me terminé de convencer. Eso sí, lo que me encantó, lo que más me gustó de la película es el tema principal, el de Recuérdame, me parece de los temas más bonitos que he escuchado en bastante tiempo. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor Recuérdame, no llores, por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame Con qué estábamos con... Ah, con el videojuego. Vamos al videojuego. El juego es una aventura plataformera de terror en dos dimensiones que mezcla varios géneros, como aventura gráfica, survival horror, etc. Hay que tener en cuenta de que no somos un estudio de 200 personas, ni mucho menos. Somos ahora mismo tres personas trabajando completamente gratis. Y posiblemente al final necesitemos más personas, más ayuda para terminar el juego. Pero eso es otra historia. Tengo muchísimo contenido para enseñar, pero desgraciadamente he decidido no enseñar nada para que el impacto cuando enseñe el teaser sea mejor, sea mayor y todo el mundo diga, oh, Dios mío, qué juego más maravilloso. Igualmente he preparado en la descripción un enlace para que pongáis vuestro mail y si os metéis ahí, pues, aparte de crear una pequeña newsletter, os iré mandando poco a poco algunos detalles, algunas imágenes y cosas del juego durante estos días e incluso después del lanzamiento del teaser. Así que ya sabéis, si queréis, os vais a la descripción, pinchar el click y por ahí ya os voy a ir mandando cositas. Ahora os cuento un poco de la historia del juego así, de manera resumida, porque ya os digo, este es un video muy atípico. No me gusta hacer videos así, pero bueno, os prometí que ayer subiría algo épico y ya que estoy contando esto, pues aprovecho y os cuento un poco del mejor juego de la historia, porque será el mejor juego de la historia, eso es obvio, ¿no? El juego tiene influencias de varios juegos, ¿no? Como Resident Evil o Silent Hill, que me conozca más, sabe que me gusta mucho. También tiene mucho de limbo al ser en dos dimensiones y demás y también tener un poquito de pull, etc. Y también Clock Tower, por ejemplo, no más del toquecito de aventura gráfica, survival horror, ese concepto. El juego trata de un hombre, más o menos de 34 años, que despierta una habitación muy extraña, como si fuera una especie de ático. Y se despierta junto a cinco misteriosos bichitos muy hermosos y simpáticos, que no le dejan escapar de esa habitación. Obviamente, tu primer objetivo es escapar de esa habitación para darte cuenta de que estás atrapado en una gigantesca mansión, pero gigantesca, posiblemente la mayor mansión de todos los tiempos. Y, por supuesto, no te será fácil escapar. No solamente por las dificultades que te ofrece la mansión a nivel de obstáculos y demás, sino que esos cinco bichitos no son tan amistosos como parecen y te perseguirán para matarte y coberte vivo. Transformándose en abominables criaturas. Que dará pie a combates muy épicos contra grandes voces. El caso es que no solamente tendrás que escapar, sino que tendrás que descubrir qué es lo que está ocurriendo en esa mansión y en el mundo entero. Una de las cosas que a mí me gustan de los videojuegos es que te atrapen en un mundo, en un mundo con su historia, con sus personajes, etc. Que tenga algo detrás, no solamente sea un juego divertido. Por eso le hemos puesto mucha énfasis en el argumento. Argumento que he hecho yo y que creo que es bastante potente. Todo lo que se lo hemos contado nos ha dicho que es cojonudo. Por eso la historia tiene un gran peso en este juego. El juego está hecho con Unity. Nos hemos enfocado en que el apartado artístico sea muy pero que muy bueno. Que entre por los ojos de primera. Por eso aparte de la magnífica artista que tenemos de la que he hablado antes, Sandía. Hemos probado diferentes técnicas. Está muy de moda en los videojuegos hindi. Muy de moda el pixel art. Tan de moda que a nosotros no nos convencía y por eso lo estamos haciendo todo con ilustraciones. Utilizamos para animar Spine, que es un programa bastante bueno para hacer animaciones muy pero que muy chulas. Y como es un juego de terror al fin y al cabo y queremos crear una atmósfera que sea cojonuda. Hemos añadido profundidad a todas las ilustraciones utilizando mapas de normales. Ha sido una ardua tarea. El caso es que el resultado está quedando muy bien gente. De verdad, ya lo veréis el 16 de enero. ¿Qué hago yo en el juego? Pues básicamente programo todo. Soy el programador del videojuego básicamente. Y aparte de eso, soy el diseñador. ¿En qué consiste ser un diseñador? Pues diseñar niveles. Diseñar el juego entero. Os voy a poner un ejemplo. Esto lo dibujé anta ayer. ¿Veis mi maravillosa mano a la hora de dibujar? Muy profesional. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una pila de piedras. Tenemos una palanca. Tenemos dos jaulas. Tenemos una caja arriba que contiene una llave dentro de esa cajita. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando pulsas la palanca, una jaula cae. La de la izquierda se levanta a la otra, pero rápidamente vuelve a caerse la de la derecha. Con lo cual no te da tiempo a avanzar. Esto por ejemplo es un puzzle que hay que pasar para seguir avanzando en el juego. Esto se lo paso a Sandía, a la diseñadora artística. Y ella lo dibuja todo. Después yo y Pechi. Bueno, Pechi se encarga de montar la escena. Y yo me encargo de programar todas las mecánicas que hay en esa escena. En fin gente, sé que ha sido un vídeo bastante poco común, pero me apetecía contároslo. Y me sentía a la obligación de explicaroslo todo porque os prometí ayer un vídeo épico y no he podido daros ese vídeo tan épico. Que era obviamente el lanzamiento del teaser. Pero espero que estéis ahí el 16 de enero para contemplar lo que posiblemente sea el proyecto del producto al que le he dedicado más cariño, más esfuerzo y más creatividad y más todo de toda mi vida. Sobre todo ilusión, que se me había olvidado esa palabra. Ilusión. En fin, que muchas gracias por estar aquí hasta el final del vídeo. Os quiero mucho, os deseo que seáis muy felices en la vida, que encontréis una pareja estupenda o muchas parejas estupendas. Y que os dé toda la felicidad del mundo, pero sobre todo lo importante es que seáis felices vosotros mismos. No tenéis que encontrar la felicidad en otra persona. Lo importante es encontrar la felicidad por ti mismo y que otra persona, el amor de otra persona, os añada más felicidad aún. Pero no depended nunca de otra persona, porque el amor, la mayoría de veces en esta sociedad, es pasajero. Y nunca, nunca, nunca tenéis que depender de ese amor. Es el consejo que os doy hoy. Ah, y que en la descripción tenéis el link por si queréis recibir imágenes y contenido del juego y demás, y información. Y nada, que mucha suerte, mucho ánimo y os quiero mucho. Un saludo y hasta pronto. Mi Dios.